Hoy, chicos, venimos con un nuevo logro desbloqueado en esta comunidad vines que alberga horrores. Tenemos las extorsiones. Y sí, papá zorro lo estáis haciendo un clickbait, ¿eh? Esto es tan verdad como que llevo un peinao de no pelos. ¡Activense, guapetones! ¡Despegamos! La misa de padre zorro. ¡Activos! Macho, gracias, pido disculpas. Me río hasta de divismo. Es que un peinao de no pelos es un peinao es colocarme. En la comunidad vines yo creo que ha ocurrido prácticamente de todo, pero las extorsiones, las amenazas, los chantajes, el buen dinerico aquí para un rescate, yo creo que todavía no había pasado. Pero esta semana lo tenemos. Le ha pasado a don George Tabete, cultureta, que encima se acaba de comprar un Lamborghini, ¿no? Que tiene que a lo mejor ahorrar unos meses, a lo mejor tiene que cenar en casa, ¿eh? Unos meses que digo yo, hostia, es que te compras un Lamborghini y digo yo que la economía se resiente. Pues se compra un Lamborghini y aparecen ahí a extorsionarle y le piden, bueno, que no me quiera adelantar. ¿Qué data hasta el final? ¿Qué data hasta el final? Que eso es la perlita de este peinao de no pelos. Comenzamos con los entrantes. ¡Báter! Primer entrante. Esperanza, entrenamiento. Sí. ¡Ello! Aparezco con este careto por aquí porque hemos tenido un susto en nuestra terraza. Tenemos esta semana una historia muy trambólica porque por un lado tenemos a Alita, luego te explico, a un gato salvaje y a un pájaro que se inmola a pecho descubierto. A plumón descubierto se inmola para salvar a Alita. Páter, ¿quién es Alita? Ya sabéis que estamos cuidando de Alita, que lo tenemos en nuestra terraza como de una manera de que esté protegido, ¿no? Pero a la vez esté libre mientras se está recuperando y ya pues pueda volar. Alita es un pájaro que Esperanza, entrenamiento, se encontró pues caído de un nido y bueno, pues sinceramente Alita es un buen nombre para un pájaro. ¿De Alita? Si llega a encontrar un delfín, le pone... ¿Qué nombre le pone? Pues Aleta. ¿De Alita? Pájaro, Alita. Delfín, Aleta. Páter, Calvo. Básicamente adoptó un pájaro, le dio cobijo, le dio todo ese amor que atesora Esperanza, entrenamiento y bueno, el pájaro estaba en la terraza a la fresca y Esperanza, entrenamiento pues estaba, yo qué sé, haciendo sus cosas, ¿no? Por casa. ¿Qué pasa? Que me ha asomado a la ventana hace nada, hace un segundo, me ha asomado a mirar hacia abajo y he visto un gato en nuestra terraza junto a Alita y junto a otro pájaro que es el que se ha llevado a la peor parte porque lo ha dejado cao completamente y lo hemos tenido que enterrar aquí muy cerquita. Parece ser que en un momento de estos el pájaro estaba ahí a la fresca en la terraza y aparece un gato salvaje que intenta comerse a Alita. Por lo visto aparece un pájaro heroico por ahí y bueno, a pecho descubierto se enfrenta a ese malhechor y salva la vida a Alita, que por lo visto solo sufre un golpe en el ojo. Y bueno, Alita está con uno de los ojos ensangrentados, creemos que no le ha hecho más. ¿Qué es lo que ocurre? Que a Esperanza, entrenamiento le ha quedado una lectura muy clara. O sea, quizás Alita no vino a este mundo para volar, pero vino para darles todo el amor que atesoraba. Ya está, ha venido a este mundo a enseñarnos o quizás a llenarnos un poquito más de amor por dentro y ya está, y esa era su misión en este mundo. No ha conseguido volar, pero quizás ha conseguido otras cosas. ¿De qué cuento han sacado a esta mujer? En serio, eh, te lo digo de verdad. Quiero lo que fuman y lo quiero ya, eh. Esa mierda es buena, eh. Pater, eres un insensible, no llegas a tener esa sensibilidad, no percibes el mundo como Esperanza, entrenamiento, no. Ni quiero, porque madre mía, es la que lleva, eh, pero ¿de qué película la han sacado? Esperanza, escúchame, yo no quiero ser un insensible, ¿vale? Y yo he contado la historia así un poco como medio riéndome, porque a ver, de entrada que se llame Alita a mí ya es que me descuadra un poco. ¿De Alita? Que se llame Alita para mí tiene toda la seriedad, pero a mí los pajaritos yo les quiero mucho, yo quiero mucho a todos los animales. Pero escúchame, esperanza, entrenamiento, que no te enteras, eh, escúchame. Lo que hay que hacer con los animales es muy sencillo, básicamente no hay que hacer nada. Si tú te encuentras un pájaro caído de un nido, sé que te pide el cuerpo salvarle, pero no le vas a salvar. Un gorrión, vale, en tu casa, se muere. El pater, de niño, vivía en un pueblo y no te puedes ni imaginar la cantidad de gorriones que intentó salvar. ¿Sabes cuántos salvé? Esto es un cero. Salvé cero, porque los gorriones en tu casa dejan de comer, no comen y mueren. Moraleja, cuando te encuentres un pajarito, deja al pajarito donde está. Si se tiene que salvar, se va a salvar y no va a ser por ti. Por ti no se va a salvar y si tiene que morir, va a alimentar, pues, a otro bicho. ¿De Alita? No intervengas, Esperanza, no intervengas, estate quieta, coño, deja a los pajaritos en paz. Porque Esperanza es la típica persona que, claro, si el pajarito, yo qué sé, aparece un gavilán y se lo lleva, pues ya es como, madre mía, el pajarito, Alita, lo han matado. Y yo mi lectura es más neutral, digo, bueno, pues el gavilán se la lleva al nido y están comiendo los otros bollitos. Pero Esperanza entrenamiento, claro, es muy sensible y no entiende que los carnívoros también tienen que comer. Esperanza entrenamiento, pues bueno, es un poco, es un poco. ¿De Alita? Segundo entrante, chicos, y es de Amadeus Wittnes, conocido como Yadus Wittnes, persona que, bueno, sigue en la ola esa de la viralidad y esta vez ha llegado un poco al mundo del fútbol. Yo pensaba que a Yadus ya le quedaba poco tirón porque, francamente, nos está poniendo la cabeza así un poco como un campanario, pero cuando parecía ya que se disipaba esta ola, aparece, pues eso, en el marca. Básicamente salió una noticia que dice así, Yadus responde al supuesto comentario de Ferran Torres, el fútbol no aporta nada al universo, pero le respeto. Yadus sí, Yadus le aporta mucho al universo. Tenemos al astro solar, gracias a él tenemos un poco de vitamina D, un poquito de calor, y gracias a Yadus que tenemos en la Tierra, pues el universo tiene un equilibrio correcto. La noticia dice así, Ferran Torres está siendo uno de los grandes renacidos de esta temporada en el Barcelona. El extremo, que en la pasada temporada partió casi siempre como suplente del conjunto dirigido por Xavi Hernández, está aprovechando ahora las oportunidades que le da el entrenador. Por lo visto, Ferran Torres estaba un poco flojo, estaba como en el Ispro, ¿te acuerdas con la flecha esa azul? ¿Eh? Que cuando Castolo tenía la flecha para arriba en la Liga Master, Castolo gol, ¿eh? Balones a Castolo, Castolo adentro, ¿eh? Pues Ferran Torres estaba un poco flecha blanca, creo que era la chunga, ¿no? De todo. Y ahora, por lo visto, está flecha roja, está cachondísimo. En los últimos dos partidos se han notado dos goles, saliendo desde el banquillo, a pesar de disputar solo 5 minutos contra el Cádiz. Ahora, según parece, esto podría deberse en parte al método Yados. Ya es que, ay Dios mío, ya es un método. Tal y como ha demostrado un comentario en Instagram, al que el influencer ha contestado en un vídeo. Estos de las noticias son un poco más peliculeros que el Pater, ¿eh? Porque en el comentario lo único que ha dejado constancia es que conoce a Yados, pero no ha dejado constancia de que haya hecho caso de algún consejo suyo. Pero estos del marca, pues se fuman unas trócolas interesantes, ¿eh? Fucking bestia, tiburón. A todos sorprendía cuando en las últimas horas algunas cuentas de Twitter se hacían eco de que Ferran Torres, jugador del Barcelona, había comentado una publicación del influencer Amadeus Yados. Ese comentario en el momento en que se escribe ya no aparece en la foto, pero hay imágenes que lo certifican, aunque podrían estar trucadas. O sea, ser que, bueno, esto es una polla, ¿eh? Sin embargo, más allá del hecho de si es una foto retocada o no, Yados ha decidido responder al comentario del jugador. Me están diciendo que Ferran puso un comentario en una de mis fotos de fucking bestia, tiburón. No lo he visto, sinceramente. Pero me han estado comentando un poquito y al parecer ser que este chaval ha pasado por una mala racha y se ha aislado y ha vuelto como una fucking bestia. Básicamente, el comentario es en una publicación donde sale Amadeus con dos señoritas y, bueno, que básicamente, pues Ferran Torres le puso eso, simplemente. Si estamos aquí comentando una noticia un poco estúpida, puede ser. ¿Tú estás echando rato con el pátier? Puede ser. Voy a poner el aire, ¿eh? Me están entrando calores, tú. ¡Cabu Dios! ¡Fucking bestia, hijoputa! Mi amor, ¿dónde vas tú? ¿Cuál es una futbolista, verdad? ¡Wow! Sensei Kubas, Luis Kubas, no pasa página. Pero no pasa página a unos niveles que ni tu exnovia, que te sigue tirando indirectas en las historias. Sigue subiendo típicas canciones que en la letra tú estás ahí un poco escuchando y dices tú, esto va por mí, ¿eh? La música es amor, la música es arte. No utilicen la música para tirar indirectas, mamagüivas. Pues Sensei Kubas está como la histérica de tu exnovia que no pasa página porque recientemente ha competido en el Olympia Master y ha hecho una participación muy buena. Y claro, la ha entrado la típica, ¿no? Esa que te entras y que dices tú, joder, que es que estoy haciendo buenas cosas y yo en España vuelvo y no me esperan en el aeropuerto. Yo vuelvo a España y no me siento valorado. Sensei Kubas necesita un poco de amor. Porque claro, es que Sensei Kubas... Es que soy un poco yo, ¿eh? Tengo un poco de culpa. Sensei Kubas se le jodió un poco. Es que me cago en la puta. Es que si lo pienso me siento como un niño indemonial. A Sensei Kubas le iba bien en la vida y fue una fatídica tarde que se juntó a grabar conmigo. Es que si lo piensas yo me siento un poco... Me voy a dar una ducha, me siento sucio. Es que de verdad, ¿eh? Y yo creo que no tengo la culpa. Creo que fue un poco él, pero quieras o no, me siento un poco culpable. Yo le di a grabar, yo le di a grabar, yo le di un micro a ese loco. Quiero en este vídeo mínimo 10 comentarios, pero muy bonitos, apoyando a Luis Kubas. Por favor, ¿eh? La cosa es que hice una participación muy buena. Después se encontró con Jake Carler y Jake Carler le dijo que se veía estupendo, fantástico, hermoso. Y claro, esto yo creo que a Luis le dio como más empuje, ¿no? Más sentimiento de estar menospreciado en España. España. Os dejo la charlita con Jake Carler subtitulada. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No somos ingleses. Igual la hemos liado, ¿eh? Subtitulada y después leemos una cosita que ha subido. Producción, échatelo. Sí, porque básicamente es un comentario que se siente vilipendiado en España, ¿eh? Se siente bastante, bastante. Subió, ¿no? Esta historia donde, bueno, justo le pide a Jake Carler señalándola así con el pulgar y el otro con cara de, pues un poco de emocionado, de sorprendido, de decir estoy en un fucking sueño. Es literalmente un sueño. Y señala a Jake Carler, me reconoce y me dice que, bueno, que se le vio genial lo que es en el escenario. ¡Espectacular! Y el otro ya cuando empieza un poco con esa sensación, ¿no? Esa sensación de burga, de decir que me cago en la puta España. España, ¿eh? En España, alguno aún sigue intentando humillarme. Bien, yo aquí quiero hacer un inciso porque, claro, me puedes salpicar a mí perfectamente. Porque, Luis, yo te saco tus clips y los voy a seguir sacando cuando lloras, cuando haces lo de... Pero, Luis, escúchame, ¿eh? Estoy ya fuera de coñas, ¿eh? Fuera del papelón aquí del pater. Si necesitas una charlita o si te apetece una charlita conmigo y hablamos de tu participación en el Olimpia, le damos, ¿eh? Escúchame, una cosa no quita la otra. Yo voy a seguir sacando los clips, ¿eh? Producción, mete el del yu-hu. Esos clips... Eso se va a morir conmigo, ¿eh? Así te digo, ¿eh? Yo tengo una cantidad de clips en ese ordenador que, si me hackean, el hacker se echa a llorar. ¡Alucina! Bueno, la cosa es que en España le intentan humillar y otros que intentan quitar valor a un podio en todo un Mr. Olimpia Master o hacen como que ni existo como si ni siquiera hubiera estado allí, compitiendo con Cambronero y ante el mismísimo Steph Wimbenberg, juez central del Mr. Olimpia. Cometí un error, pagué mi precio, pero no puedo consentir que se me siga humillando después de esto que he conseguido. Luis, charlita, te lo digo en serio, me voy de vacas la semana que viene. Luego hablamos de eso. ¿Son mis terceras vacas este verano? Puede ser. ¿Me las merezco? Por supuesto. Luis, después de las vacas le metemos si quieres, charlita, ¿eh? Así te digo, ¿eh? Voy a venir bronceado. Pues quería que vierais por vosotros mismos como el mismísimo Jake Carler me pone en valor y me da la enhorabuena para que tengáis con qué comparar cuando sigan tratando de desprestigiar mi imagen o esconderme bajo tierra y pisarme. A ver, yo creo que a Luis siempre se le ha respetado como competidor. Yo creo que al final se le vilipendió un poco por esas declaraciones o esa calentada. Es que fue una calentada de tostada que eso se quemó, ¿eh? Pero como competidor yo creo que la gente siempre la ha valorado. Lo que pasa es que coincidió, que hizo la calentada esta y luego pues no terminó de pillarle el truco a las competiciones y le fue un poco mal. Entonces, claro, la gente aprovecha, ve sangre y va como los tiburones. Pero yo creo que está mezclando un poco. Pero también entiendo esa sensación de ninguneo, ¿no? Luis, te queremos. Comentarios bonitos en este vídeo. Pero, venga, vamos que seguimos. A los business man nos flipa dejar constancia de que somos business man. ¿Cómo dejamos constancia? Pues de muchas maneras. Típico amigo que se piensa que es una maleta en la cinta transportadora del aeropuerto. Y bueno, le recoge el amigo y le pregunta que si Jim. Los de seguridad, un poco lentos. También te digo, ¿eh? ¿Qué hacen los de seguridad? No sé, luego vas tú al aeropuerto y me cago en Dios, tú. El otro día me hicieron una inspección casi de bombas. Y digo, oye, ¿pero tengo cara de aquí de terrorista o qué? Yo he echado de menos ahí un no de seguridad, ¿eh? Vitt Williams, gultureta venerado en esta parroquia, ha superado la barrera de los 100k en YouTube. Una barrera que es muy simbólica. Porque, bueno, pues son 100k, 100.000 suscriptores y te traen una... Te dan lo que es una placa supuestamente de plata. Hace nada tenía 27.000 seguidores y te despistas, pestañeas, te metes en su canal y tiene, pues, ciento y pico mil. Y claro, yo me fijé en sus últimos vídeos y digo, pero si no tiene ningún vídeo viral, si no tiene, no, ¿qué ha pasado aquí? Digo, ¿ha comprado watch? ¿Ha comprado watch ciclado? Yo pensé que había comprado watch. Pero claro, haces un poco de investigación y resulta que tiene un short, que los short los carga el diablo, con más de 20 millones de visitas. Entonces ese short ha reventado lo que es el núcleo de su canal. Ese short que se ha subido recientemente con 20 millones de visitas, pues que eso te infla de suscripciones y, bueno, que eso es una locura. Ojo, porque ya ha recibido la placa y todo, ¿eh? Bueno, señores, llegamos al punto ágil del vídeo, al núcleo del incendio, a la perlita más brillante de esta corona. Chicos, despegamos. Y tenemos dos noticias muy importantes. Por un lado tenemos a Joan Pradez, conocido como Juan Prados, metiéndole una tremenda vacuna, una inyección a una hamburguesa que lleva su nombre. Lo de este chico es espectacular. Este chico es que está en el punto álgido de todo, de la vida. Está en su prime, pero es un prime constante. Cuando pensábamos que no nos podía sorprender, ha hecho una colaboración donde han sacado una hamburguesa con la salsa obsessi. Así te digo, ¿eh? O sea, tú vas al gimnasio y te comes camiseta obsessi. Te giras, camiseta obsessi. Yo me pongo muy nervioso. Yo es algo que me pone muy tenso. Sufro grandes presiones en esta vida, en cualquier gimnasio. Yo es que veo las camisetas obsessi, lo de... Pero es que ahora tú vas a un restaurante y te dicen Bien, ¿salsa babacoa? No. ¿Mayonesa? No. ¿Captu? Toda la vida. No. ¿Salsa obsessi? Vamos a acumularla con la salsa obsessi. ¿Salsa obsessi? ¿Y tú cómo? En serio, ¿eh? Yo te estoy mintiendo, ferrete. Y la otra noticia es Jorge Tabet, que ha sufrido una tremenda extorsión. Pero bueno, vamos a ahondar un poco más con la salsa obsessi. Que sabéis que estas cosas a mí me gustan bastante. Chicos, sean felices, ¿eh? Porque el pater está bastante loco. Básicamente, Joan ha hecho una colaboración con un sitio, un restaurante o un algo que se llama... Espérate, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Temple... Es más, Burgers. Para crear, pues bueno, su propia hamburguesa. Presentamos la primera hamburguesa especial en la historia de la comunidad fitness. Comunidad fitness. Creada por Temple Elmas Burger y Joan Pradesh. ¿Vale? Fitness. La hamburguesa dopada no existe. La hamburguesa dopada. Por lo visto, la salsa obsessi solo se puede colocar bajo una inyección. Claramente esto es cosa de marketing, ¿no? Para dar un poco... Bueno, hay muchos comentarios en la publicación diciendo, pues bueno, tonterías. Estamos aquí hablando de ellos. Pues bueno, esto es buscando un poco el marketing. Ahora saldrán los natipandis tolocos esos, ¿eh? Los naturalitos a decir que esto es apología de las inyecciones, ¿no? A verás tú cómo se enfadan. Yo solo voy a decir una cosa. Eso tiene una pinta espectacular. Yo quiero una. Pero la pregunta es, ¿por qué tan pequeña? ¿Por qué hacéis cosas tan ricas y tan pequeñas? ¿Por qué tan pequeña? Que eso es un bocado. Eso te genera ansiedad. Pura ansiedad. Eso te calienta un poco el estómago, pero no te cocina. ¿Está buena, Iván? Está buenísima. Bien, chicos. Pasemos ya a la extorsión a Don George Tabet Gudureta Andorra No. ¿Qué es lo que ha pasado? Básicamente nuestro cumple sueños, que esta vez no va a cumplir ningún sueño, esta vez ha cumplido una pesadilla. De sueño nada. Es literalmente una pesadilla. Por lo visto, Jorge estaba tranquilamente en Andorra y su cuenta de Instagram sufrió un ataque masivo de bots. Mira, señores, lo que ocurrió es que me metí a Instagram por la noche, ¿vale? Y vi en la pantalla, la pantalla que habéis visto, que me habían denunciado la cuenta por suplantar la identidad de un famoso, un influencer o de una persona pública, ¿vale? Hablando con un amigo, me dijo que eso lo que hacían era, pues, a la gente no estaba verificada, un ataque de bots, le denunciaba la cuenta y luego le enviaban la segunda captura que vais a ver ahora. Bots que por lo visto tenían una orden muy clara. Denunciar la cuenta por usurpación de identidad. O sea, sé que Jorge Taber no era Jorge Taber. Maravilloso. Como Instagram sufrió muchas denuncias por estos bots masivos, pues, tumba la cuenta. Sí, Instagram y YouTube y estas cosas a veces funcionan así. Tú eres inocente, tú estás tan grande en tu casa, te pasa algo así y dice, pues, bueno, vamos aquí a... Después de tumbarle la cuenta, el hacker se puso en contacto con él y le pidió 600 dólares mediante el pago con criptomonedas. Por el tema de que, bueno, de las criptomonedas no deja rastro, ¿no? Bueno, habría que verlo, pero bueno, supuestamente no deja rastro. Lo mejor de todo es que restaurar la cuenta ya tumbada no depende del extorsionador. Quiero decir, si Jorge le hubiese pagado, le paga y el otro dice, ok, pero yo no te puedo restaurar la cuenta porque eso es cosa de Instagram. Entonces, como os digo, pues yo me quedé un poquito en shock, como os podéis entender. Aparte, era de noche, estaba literalmente yéndome a dormir justo en ese momento y me quedé un poquito flipando. Bueno, como os digo, ¿vale? Hablando con el amigo me comentó que obviamente que no le pagase, ya que él puede tirártela con bots, pero no trabaja en Instagram como para poder devolvértela. Entonces, si os pasa alguna vez, que lo sepáis, ¿vale? No os la pueden devolver, os pueden hackear la cuenta, ¿no? Con bots denunciándola masivamente, os la tiran, os piden dinero pensando que la van a devolver, pero obviamente no os la pueden devolver, ¿vale? Si algún día os pasa, que lo sepáis, que pagar es una gilipollez. Entonces, ningún trabajador de Instagram os la va a tirar, ya que sería obviamente, pues, delito, ¿no? Pedir dinero tirando cuentas. Alguna habrá, pero no creo que sea lo normal. Después, como Jorge recuperó la cuenta pidiéndose la Instagram sin pagar al extorsionador, pero como al extorsionador le presionaba diciendo que se la va a tirar sucesivamente, pues Jorge Tabet se puso en contacto con un hacker, pero de los buenos, un hacker amigo, que le recomendó una cosa muy clara. Me ha dicho que lo más fundamental es que ponga mi cuenta privada y que me cambie la foto de perfil. ¿Por qué? Porque si me cambia la foto de perfil y no sale ninguna persona, es decir, un fondo negro, o un coche, o un árbol, o lo que sea, no me pueden denunciar por usurpación de identidad. ¿Por qué? Porque no tengo ni foto de perfil, no se ve ni una persona. Entonces, es normal que ni siquiera me puedan denunciar por usurpación de identidad. De esta manera, si te manda botch y te denuncian por usurpación de identidad, tú no estás usurpando ninguna identidad si eres una pared. Entonces, las amenazas del hacker malo ya, pues, no tienen ningún tipo de sentido porque mandar botch de manera masiva, pues, cuesta dinero. Pero, si el otro se gasta dinero, mandar botch y no le pueden tumbar la cuenta, pues, alguien que pierde dinero, pues, ahí no es, amigo, ¿eh? Perde dinero no es. A día de hoy, la cuenta de George Tabet se ve como la estás viendo en estas imágenes. Bien blindada. Y bueno, chicos, hasta aquí esta maravillosa misa. Dentro de poco os voy a traer una entrevista, una charlita con el Roca, que ha quedado espectacular. La voy a subir estando de vacaciones. Sí, me la merezco. Igual tú estás pensando, Pater, son tres vacaciones este año. Sí, pero que estuve unos cuantos años que no me pegué vacaciones, ¿eh? Estuve aquí con la empresa, ¿eh? Chicos, dejen descansar al Pater, ¿eh? Así te digo, ¿eh? Guapos, espero que os haya gustado mucho la misa, que estéis espectaculares, que os hayáis ido de vacaciones una y mil veces. Y bueno, antes de iros, si no habéis visto este vídeo, os lo recomiendo. Y si queréis pertenecer al Calvo Team, el equipo de los malvados, que se van bastante de vacaciones, pinchad aquí. Y bueno, chicos, como siempre digo, un saludo, un abrazo y hasta luego.